A ver, vamos con este temita. Estar perdido no tiene nada de malo, ¿ok? Cualquiera puede estar perdido, loco. No importa, todos nos perdemos en algún momento. ¡Qué mierda, loco! Si vas a buscar manejar el destino de una nación, y yo veo que se presentan, no sé, 16, 17, 18 candidatos en las elecciones anteriores generales para la presidencia de la República del Perú, y estás perdido, ¿no? Que no tienes idea de lo que estás haciendo y lo que quieres hacer. Y no estás perdido porque no entiendas las cosas, estás perdido porque no te da. Llega un momento en el que no te da. Si no te da, no te da. Me pongo a escuchar a los candidatos y ni uno solo, ni uno solo, ni uno solo mencionó como prioridad defensa nacional. Pero ni uno solo. Ni uno solo. Y si no surge un candidato, si no aparece un candidato que da cuenta de un recurso privilegiario, loco, es lo más importante. Es lo más importante. Lo más importante en tu casa es la seguridad de tu casa, loco. Es lo más importante. Si no entiendes eso, no entendiste cuál es el sine qua non del management, de lo que es manejar una obra de caridad, una empresa, una organización, una institución educativa, un pueblo, una ciudad, una región, un país, una nación, un reino, tienes que entender de estas cosas, loco. Yo trato de, no sé, a veces soy un poco elocuente, eufórico, trato de hacerles entender cuáles son las prioridades después está el tema de los recursos, después está el tema de Hacienda, después está el tema de finanzas. Eso se agiliza de manera inmediata y de manera concomitante, obviamente, obviamente, pero lo primero es defensa nacional. Se los vengo diciendo hace tres años y nadie me escucha, nadie hace un solo comentario. Nadie, es porque no, 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 es que no hay, no hay esa materia gris, ese entendimiento de lo que es una nación en el contexto de las naciones, en medio del contexto de las naciones. Y no existe eso. Yo crecí con el, con el adagio popular que siempre me decía mi viejo, mi vieja, siempre me repetían lo mismo, Miguelito, no se le puede pedir peras al horno. Y es que no se puede, llega un momento en el que no se puede. Y uno le pide al pueblo peruano que, que, que emita su voto de manera coherente y no, 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 pues, en inglés se dice eres o eres, ahí está, es lo que tienes, es lo que tienes y ahora enfrentan nuevas elecciones ante la, la hipotética caída de este señor Pedro Castillo que en cualquier momento va a caer, va a caer producto de una renuncia, lo van a empujar, lo van a arrinconar contra la pared, van a pasar muchas cosas ahí y este señor tiene que salir porque no está en capacidad de manejar los destinos de una nación, no entiende de qué se trata. Primero, loco, es defensa nacional, es lo primero, es que es lo primero, loco, es lo primero por el amor de Dios, no hay que ser tan inteligente, son dos dedos de frente, loco, dos dedos de frente, lo primero es defensa nacional pero nadie, ni un solo, pero ni uno solo, ni uno solo lo mencionó, y ahora están todos estos aparatos, gente que no tiene nivel, no tiene talento, no tienen los recursos, no les puedes pedir, es que no les da, no les da, no les da, son técnicos, son técnicos, se los dije hace mucho tiempo, en el Perú levantas una maceta y salen corriendo 150 mil técnicos, hay técnicos por todo lado, loco, se caen de los árboles, hay técnicos por todo lado, es un país de técnicos y está bien, hay que aprovecharnos, pero para que resuelvan problemas específicos, no están en capacidad de ver lo que es el destino de una nación, no lo entienden, no lo entienden, cuando yo les hablo a ustedes que somos un imperio, la gente se queda muda porque no lo entienden, no lo entienden, no lo entienden, no es cuestión de aprobar Historia Universal 1, Historia Universal 2, Historia Universal 3, Historia Universal 4, en la facultad, no te sirve de nada si no lo entendiste, lo tienes que entender, lo tienes que entender, somos un imperio, somos un imperio, pero antes de ser un imperio somos una civilización, no tienes que irte a Harvard, no tienes que irte a la MIT, a Stanford, a Columbia, a Yale, a McGill, no te tienes que ir a esas universidades, loco, Cambridge, Oxford, olvídate de las hermanas, eso es pan con mierda, no tienes que ir a esa fruta, para entender estas cosas, estas cosas son, loco, estas cosas son el ABC, el ABC, el ABC, pero primero defensa nacional, primero defensa nacional, no existe el socialismo, el comunismo, todo eso es pan con mierda, lo que si existe, lo que si existe, es promover, la educación y la salud para todos, eso si existe, y se puede, se puede cuando existe, una voluntad, y una capacidad, capacidad de ejecución, no la tienen, no la tienen, no la tienen, no la tienen, ahora ante la salida de este señor, y la eventual emergencia de esta mujer, que también está en la vida, es otro desastre histórico, esta señora Dina Boluardo, y la misión de esta señora, ¿cómo es su nombre? María del Carmen Alba, es que no hay, ¿y qué va a ser? ¿a quién va a llamar? A los mismos caviares de siempre, finalmente aprendí lo que era un caviar, es un especulador, es una persona que está ahí viendo, qué posibilidad aparece, para montarse en el coche, y empezar a cobrar un salario, que le permita darle de comer a su familia, y finalmente, yo tengo la vida resuelta, no necesito nada de nadie, la mano de Dios, todos los días de mi vida, obviamente, todos los días de mi vida, la mano del señor, loco, que me permita tirar para adelante, que me permita, ahí está, este hombro, loco, esta clavícula, cerrar del todo, no para volver a jugar pelota, voy a volver, sí, el doctor me dice, tres meses Miguel, después de la prisión, no, loco, me voy a tomar seis meses, nueve meses, no voy a volver mañana, yo no puedo vivir sin el fútbol, ok, para mí es una pasión, no puedo vivir sin jugar pelota, no puedo, ustedes dirán, Miguel, eres un viejo de mierda, tendrías que ya colgar los botines, no puedo, loco, la prisión, lo que daría por meterle un pase a la paduna, loco, loco, me ganó el gasto, bien y bueno, no tienen gente, loco, si no tienen gente, abran el espacio, loco, ustedes están en capacidad de decir, puta madre, hay gente, tengo libreta electoral, tengo pasaporte peruano, soy peruano como todos ustedes, mis padres son peruanos, represento una región olvidada, loco, nadie nos quiere, nadie nos quiere, nadie nos rechaza, no somos nada, en el Perú, nací en la Amazónica, no somos nada, todos mis abuelos son de Iquitos, de Pucalpa, mi madre es de Iquitos, mi hermana es de Iquitos, crecí cuatro años en Iquitos, unos años bellísimos, inolvidables, loco, inolvidables, 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 nadie nos quiere, nadie sabe lo que es un tacallo, un impiri, un faner, nadie sabe lo que es eso, vamos a darnos la oportunidad, a nosotros, a los que entendemos de estas cosas, a los que, ya sé lo que está pensando, este, este, no, no, yo la tengo clara, loco, yo sé lo que me estás escuchando, yo sé lo que estás diciendo, yo conozco a eso y mucho más, no, ya sé, yo crecí ahí, loco, para 19 avenida Benavides, soy Miro Florino, ya sé lo que me está, ya sé lo que está pensando, no, 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 no soy un perdidito, yo sé lo que está pensando, ¿qué te diferencia Miguel si yo tengo, me decía un fulano, yo tengo mejores estudios que tú, no, no, no puedes tener mejores estudios, es imposible, tú puedes haber realizado de Oxford, Harvard, lo que quieras, yo estudié en Harvard, loco, me retiré de esa mierda, porque yo no necesito esas cosas, porque tengo mucha biblioteca, tengo biblioteca, loco, yo tengo biblioteca, ¿cuánta gente se puede parar y decir, yo tengo biblioteca? es que es muy poca, es muy poca, si hay uno que otro, yo los escucho, ojo, hay gente que tiene biblioteca, y yo respeto eso, lo respeto bastante, ojo, porque así nomás no le puedes tomar el pelo, yo te estoy hablando y yo sé, sé de qué madera estás hecho, loco, te escucho hablar dos o tres palabras, ya sé quién eres, loco, no me puedes decir, a quién eres académicamente, no a quién eres como persona, como persona necesito mucho más tiempo, conocerte una, dos, tres veces, cuatro veces, un mes, dos meses, a la gente no la conoces a la vuelta de la esquina, loco, mucho cuidado, la gente, ay, en cinco minutos ya sé quién eres tú, de acá, no es tan fácil, pero académicamente yo me doy cuenta, me doy cuenta rapidito, me gusta esta chica, esta señorita, o señora, me parece que se casó, Saray Toledo, Saray Toledo, muy hábil, muy hábil esta chiquita, pero muy hábil, muy hábil, esta chiquita, por ejemplo, tiene un vuelo académico especial, especial, ¿ok? Por ejemplo, ahí yo sé reconocer un potencial académico muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero claro, es politicóloga, es más que todo una suerte científica de lo que es la política de los países, sobre todo hispanoamericanos, ¿ok? Pero por ejemplo, ahí yo puedo entrever un pensamiento interesante, ¿ok? que es interesante, no necesariamente filosóficamente político, pero sí hay un extracto, un registro muy interesante de lo que es la política latinoamericana, y además a nivel mundial, ¿ok? Esta chiquita es muy hábil, muy hábil, Saray Toledo, la hija del expresidente que ande problemas, ¿ok? Entonces, ahí está la diferencia, loco, es mi vida, es la biblioteca que tengo, yo fui a dos facultades muy importantes, muy alucinantes, yo te diría que Ivy League en Sudamérica, lo poquito que hay de Ivy League en Sudamérica, ¿qué cosa hay en Sudamérica de Ivy League? Dos o tres universidades, yo fui a una de esas, loco, no digo más, loco, porque, no digo más, yo no necesito esas cosas, loco, no necesito, no necesito, no necesito, hay un entendimiento de cómo son las cosas, cómo es el mundo, por lo que me tocó vivirlo, por lo que me tocó vivirlo, por lo que me tocó vivir cosas, loco, conocer gente que está, que maneja grandes compañías, yo he manejado grandes compañías, entiendo de estas cosas, hay cosas que tú ves que nosotros no pueden ver, no las van a ver nunca, yo me paro con una persona, inmediatamente, una persona de management, y estoy viendo cuál es su vuelo, rápidamente me doy cuenta, me doy cuenta de cuál es el vuelo que tiene esta persona, y hasta dónde puede llegar, en management nos damos cuenta de eso rapidito, le tiro dos o tres pelotas cruzadas, y si no me las recoge, loco, ya me doy cuenta de por dónde vamos, es muy simple, es muy simple, no todos tienen una inclinación política, yo soy una persona de ventas, management, pero con una fuerte inclinación política, y entiendo de estas cosas, entender quiere saber que tú sabes cuál es el derrotero, cuál es la ruta que vas a tomar, y a dónde quieres llevar el buque, no hay viento, no hay buen viento que favorezca a un navegante, que no sabe a dónde se dirige, loco, lo dijo Seneca, no he leído nada de Seneca, tendría que leer un poco de Seneca, lo que pasa es que tengo mucha lectura acumulada, no puedo sumar un autor más, estoy parafraseando un registro de Alberto Venegas Lynch, hijo, que da cuenta de Seneca, y me sorprendió este pasaje, yo no he leído a Seneca, por si acaso, yo generalmente me olvido de los autores que he leído, pero yo no he leído a Seneca, y si lo he leído me olvidé, pero tiene ese registro, y es interesante, lo que pasa un poco, con todos estos candidatos a la presidencia en el Perú, no les sirve de nada, estos vientos, estos vientos prósperos de la minería peruana, no les sirve de nada, porque no saben a dónde apuntalarlos, loco, qué mierda hago con lo que tengo, porque si no te da, no te da, si no te da, no te da, que nos abran paso a los que entendemos de esta mierda, soy peruano, tengo pasaporte peruano, tengo librita electoral, tengo todo lo que se necesita, loco, soy una mierda, yo soy una mierda, soy un asco de persona, loco, ¿y tú quién eres? ¿y tú quién eres? ¿qué le puedes decir al Perú? ¿tú qué le puedes decir al Perú? párate y diles qué le puedes, qué vas a hacer por ellos, ¿por qué no te paras y le dices qué vas a hacer por ellos? ah, tú estudiaste aquí, tú tienes una maestría aquí, ¿por qué no te paras y le dices qué vas a hacer por ellos? no pasas de decir que vas a solucionar el tráfico de Lima, loco, y ahí te quedaste, porque no te da para más, no te da para más, el Jorge Chávez, el del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, es tu límite, loco, no pasas de eso, no pasas de eso porque no tienes biblioteca, no tienes biblioteca, no tienes biblioteca, acéptalo, no tienes biblioteca, no te puedo dar biblioteca a los 49 años, te dejó la vida, se te pasó el último tren, loco, sí, puedes mejorar, puedes mejorar académicamente, te lo puedo asegurar, pero si no te da, no te da, si no te da, no te da, loco, no te da, me estás escuchando, me estás escuchando, me estás escuchando, y dices, puta madre, ¿qué es lo que éste tiene que yo no tengo? El mundo que me tocó vivir, loco, y la biblioteca que tengo, y aparte un ADN especial, un ADN especial, y decirte soy un soberbio de mierda, dilo tú, dilo tú, dilo tú, sal, 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 y dices, ahora la gente soy un soberbio de mierda, no te da, porque no tienes con qué, para decirlo tienes que tener con qué, y no tienes con qué, ¿por qué tengo que recurrir, a esta diatriba de tu persona? ¿por qué puedo, por qué, por qué estoy, por qué estoy exhortándote, a que te veas, enfrente de un espejo? Porque me estás viendo, y me estás analizando, y estás diciendo, ¿qué tiene este que no tengo yo? La vida que me tocó vivir, loco, la formación académica que tengo, y sobre todo, la biblioteca que tengo, te podría decir, mis viejos, esto no cita bien, mis viejos me inculcaron desde muy chiquito, es cierto, yo comencé a leer muy tarde, a los 16 años, era un viejo de mierda, cuando comencé a leer, pero no paré, loco, no paré, pero el mundo, loco, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo me empezó a enseñar toda esta mierda, loco, el mundo me empezó a enseñar toda esta mierda, cómo está constituida toda esta mierda, quién es quién, cuando me paro frente a una persona, no me toma mucho tiempo saber, saber cuál es su inherencia, cuál es su inmanencia, cuál es el Dasein, del que está constituido, el Dasein es importante, no por lo que representa, en ese momento específico, sino por lo que su potencial representa, es por eso que me interesa a mí el destino del Reino del Perú, porque tenemos un gran potencial, pero se necesita gente que entienda de la administración de los recursos que tenemos, no puede aparecer cualquier inútil, que tenga llegada, que tenga acceso, producto de haber tocado la puerta del Jurado Nacional de Elecciones y tener acceso, esa gente tiene acceso porque ya tienen un partido constituido, a mí no me da tiempo para que mi partido se registre, es una locura, con los temas que tengo en casa, no sería fácil, tú te estás preguntando, tú te estás preguntando, ¿qué tiene este que no tengo yo? loco, la vida que me tocó vivir, la escuela que tengo, la formación académica que tengo, la familia de la que vengo, tú dirás, yo tengo tan buena familia como la tuya, es más, yo te conozco, no te tocó vivir lo que yo viví, y no tienes, yo tengo gente que tiene tanta biblioteca como, yo tengo gente que tiene biblioteca como la que tengo yo, yo los conozco, los conozco, los conozco, pero no tienen esa intención, hay que tener una intención, loco, yo conozco mucha gente de mi edad, hace 30 años que no tocan una pelota, hace 25 años que no se juegan un partido de tenis, hace 15 años que no salen a correr, están con una panza de 7 u 8 kilos adicionales a su peso normal, es porque si no te da, no te da, te tiene que dar, te tiene que dar, que nos abran paso a los que nos da, que nos abran paso a lo que nos da, me estás viendo y me dices, yo también tengo la vida resuelta, Miguel, o Miki si me conoces, ¿cuál es tu visión del país? ¿qué puedes hacer por el país? ¿se te ocurrió que Fuerzas Amadas, que Defensa Nacional, era lo primero, lo primero que tienes que abordar si llegas a la Casa de Pizarro, se te ocurrió eso, si no se te ocurrió es que no te da, no te da, te tiene que dar, por el amor de Dios, te tiene que dar, te tiene que dar, si no te da es que no entendiste, es un carajo, no tiene nada de malo, no eres un criminal porque no lo entendiste, solamente no te da, loco, no te da, abracémonos después de un gol de la padula, lloremos por un gol de guerrero, si es que volviera, pero si no te da, no te da, no a todos le está, te tiene que dar, te tiene que dar, Miguel, ¿por qué eres tan soberbio? porque tengo la convicción, 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 de que mi propuesta, es lo mejor, es lo mejor, porque no tienen, no tienen elementos, no tienen elementos, esta señora Verónica Mendoza, ni se tendría que volver a presentar, esto que se hacen llamar de izquierda, qué mierda, eso no existe, no existen ni las izquierdas, ni las derechas, ni nada de esa mierda, existen tus ambiciones personales, punto, eso es todo lo que existe, no se engañen, no se engañen, no permitan que nadie les engañe, loco, que nadie les tome el pelo, el Perú, el Perú es más grande que sus problemas, sí, pero algún día, loco, hay que tirar para adelante, no se trata solamente de sacar la cabeza, y decir, puta madre, puedo respirar un poquito, no, no, sal, sal del agua, móntate en el bote, súbete al buque, súbete a la tabla hawaiana, lo que sea, regresa a la orilla, y empieza a construir, levanta una cabaña, levanta una casita, levanta un hotel, abre una carretera, surca la selva, surca, no sé, la costa, la sierra, empieza a abrir el país, loco, clava una bandera, levanta ese reino, somos un imperio, pero antes de ser un imperio, somos una civilización, defensa nacional primero, cierra las fronteras, cubre las fronteras, revisa tu presupuesto, en cuanto a defensa nacional, no seas idiota, no seas imbécil, tienes que manejar torretarle a pie juntillas, todos esos muchachos tienen que hablar perfectamente inglés, muchachos y las chicas que trabajan ahí, o que están estudiando, no puede haber ningún atorrante que no conozca el idioma, esos chicos tienen que estar paseándose por todo lado, representando al país, hay que cerrar muchas embajadas, muchos consulados, mucha mierda que no sirve, lo que no sirve se cierra, tanto ministerio, tanta mierda, tienen 25 ministerios, 3 o 4 es suficiente, y cambiarle de nombre a esa mierda, ministerio, me recuerdo al ministro de comunicaciones de Irak, que decía que ya le había ganado la guerra, al padre de W. Bush, ahí, ahí la tormenta del desierto, 89, 90, 91, hace 30 años, que asco carajo, yo tengo un espíritu libertario, obviamente hay que achicar el gobierno, hay que reducir impuestos que no se necesitan cobrar, por eso está, mi proyecto tributario, si podemos, por eso está, por otro lado, mi obra social, este seguro médico, entre todos, cosas que sí se pueden ejecutar, y después están los técnicos, los técnicos con los que yo pienso contar, los técnicos yo los uso, soy una persona de management, los usas en el buen sentido de la palabra, no quiere decir que seas una mierda, y entonces, uso fructas de las personas, no me refiero a eso, no me refiero a eso, me refiero a trabajar por tu país, servir a tu país, para que puedas tirar para adelante, qué mierda puedo necesitar yo, si lo tengo todo, loco, lo tengo todo y más, yo puedo morir, y vivirían dos generaciones más, con lo que dejo, loco, dos generaciones más mías, con lo que yo dejo, viven dos generaciones más, no necesito un carajo, no necesito nada de nadie, loco, no necesito nada de nadie, qué mierda puedo necesitar, no veo la hora de regresar a jugar pelota, no puedo jugar tenis todavía, porque imagínense ustedes, vengo de clavícula rota, me operaron el 18 de enero, necesito usar el estribillo dos semanas más, estoy en la sexta semana, hay que cuidarse acá, las compañías de segura, de seguro son muy jodidas, ok, te hacen un seguimiento, hay que tener siempre mucho cuidado, después no puedes reclamar, loco, se te complica, ok, así que acá, loco, esto lo tienes que seguir a pie juntillas, porque si no te jodiste, loco, pierdes mucho dinero, y después tienes que pagar mucho dinero, necesitan gente que entienda de estas cosas, loco, yo soy un soberbio de mierda, pero porque entiendo de esto, loco, porque entiendo de esta mierda, entiendo de esta mierda, loco, entiendo de esta mierda, entiendo tanto que los 12 últimos minutos en el centenario son cruciales, loco, hay que sacar un empate, por lo menos, un empate en el centenario, por Dios, un empate en el centenario, un empate y estamos en Catar, loco, Paraguay no es Venezuela, Venezuela, en cada partido se juega la final de la Copa del Mundo, esa es Venezuela, loco, un fútbol amateur, Venezuela parece el equipo de un college americano, loco, cada partido que juegan, se juega en la final de la Copa del Mundo, Paraguay no es Venezuela, a Paraguay se le puede ganar el clima, no va a ser fácil tampoco, pero se le puede ganar el clima, el partido del centenario, jodido, hay que empatarlo, hay que empatarlo como sea, hay una Chile ahí jodida, que se viene con todo, acuérdense de mí, va a tratar de sacar un empate en Brasil, Colombia no creo, no le veo muchas posibilidades, y Uruguay ahí la tiene calientita, la tiene al toque con Perú, pero esos últimos 12 minutos ahí definimos, vamos a escoger gente que esté en capacidad, vamos a escoger gente que esté en capacidad, no puede entrar cualquiera atorrante, esta señora Verónica Mendoza, tiene que hacerse un lado, y esta señora Keiko, ¿qué es lo que representa? ¿Qué va a traer? ¿Qué va a llevar a la casa de Pizarro? Toda la mierda que le precede, ¿para qué? Para destruir un país, miren a toda esa gente, loco, que está en el Congreso, no conozco sus nombres, pero sí me vienen algunos nombres a la cabeza, esta Wilka, esta Betsy Chávez, esta señora Juárez, esas son de diferentes partidos, obviamente, son gente muy agresiva, no hay gente tan tolerante, toda esa gente, se le tiraría encima a la chinita, bueno, esta Juárez creo que es parte de la chinita, si no me equivoco, sí, es parte de la chinita, eso no caminaría, necesitan otro derrotero, otra ruta, otra ruta, gente que esté en capacidad de resolver estos problemas, que tenga la autoridad para resolver estos problemas, la convicción para resolver estos problemas, que puedan pararse, puta madre, y hablarle al mundo, loco, en el idioma del mundo, que no es precisamente el castellano, y decirles, quién es el Perú, qué cosa es el reino del Perú, qué representa el reino del Perú, y qué podemos hacer por el mundo, y qué necesitamos del mundo, tienen que entender cómo se maneja una casa, pero lo primero para manejar una casa, es defensa nacional, defensa nacional, defensa nacional, entiéndanlo, por favor, métaselo a la cabeza, no pueden ser tan brutos, defensa nacional, es lo primero, es lo primero, es lo primero, no tenía que pasar lo que está pasando, en Bielorrusia, Ucrania, la Federación Rusa, en toda esa zona, no tenía, para que ustedes entendieran, lo que yo les vengo hablando, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, defensa nacional, defensa nacional, defensa nacional, es lo más importante, es lo más importante, es lo más importante, lo demás, es el resto, uno se cansa, loco, uno se cansa a veces, de tratar de, de inculcarle a la gente, toda una filosofía de vida, no son pensamientos, es una filosofía de vida, es un entendimiento de las cosas, yo también no podría ser este, Miguel, no puedes, loco, no te da, no te da, te tiene que dar, te tiene que dar, te tiene que dar, colabora en todo caso, colabora, colabora, hay que tener una visión, muy grande, ok, hay que tener una visión, muy grande, un entendimiento, muy grande de estas cosas, pero tienes que tener, una visión, una visión, una visión, no te sirve un plan, el plan te lo metes al culo, no te sirve un plan, tienes que tener, una visión, una visión, de lo que quieres hacer, una visión, el business plan fracasó en la década de los 90, loco, todo eso fracasó, tienes que tener una visión, loco, de lo que quieres hacer, a partir de una visión, empiezas a ir pasito a pasito, incluso puedes caer en la prueba y error, puedes caer, de una manera mesurada, por supuesto, sin meter mucho dinero, pero puedes caer, en el tema de la prueba y error, pero hay que tener, una visión, loco, si no tienes una visión, no puedes pretender, manejar una nación, nunca, nunca, loco, nunca, a cualquier candidato, pregúntele, loco, ¿cuál es tu doctrina? ¿cuál es tu doctrina? ¿quién eres tú? No se dejen sorprender otra vez, con un fulano que ven y les diga, que es comunista, cuando en el fondo es un empresario, ay Dios mío, Vladimir Serrón es un empresario, es un empresario, de comunista no tiene un carajo, este, este muchachito vellido, no es comunista, ni senderista, ni nada de eso, está buscando mimos en social media, está buscando un cariñito, está buscando afecto, Bermejo es un buen volante, es un buen volante de cualquier equipo, está buscando repartir pelotas, y recibir pelotas, no, no tiene nada de comunista, ninguno de estos es comunista, y ustedes se creyeron el cuento, de que estos representaban al comunismo peruano, la poronga, loco, no representa un carajo, representa sus ambiciones personales, tienen que entender estas cosas, te tiene que darte, para eso necesitas biblioteca, necesitas biblioteca, necesitas biblioteca, para eso necesitas biblioteca, por eso les digo, si no tienes biblioteca, no te da, no te va a dar, no te va a dar, porque vas a tener un límite, vas a tener un límite, vas a caminar, pero con el techo ahí, 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 que te acompañe, que te arrastre, que lo tienes como mochila, tu techo no puede ser tu mochila, loco, el mar de Grau, presente, arriba siempre arriba, José Quiñones, los voy dejando, adiós, chau chau.